Guadalupe, buenas tardes. Hoy transmitimos desde el centro de Guanajuato, muy cerca del Jardín Unión y teniendo de fondo el Teatro Juárez, e incluso una réplica de la gigante de José Luis Cuevas. Bueno, en este ámbito, te comento, es el séptimo día de actividades de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. El invitado de honor a la India ha seguido muy activo. Precisamente hoy a las 17 horas se presenta Meher de Troup, una compañía de títeres de la India que tiene entre sus contenidos la difusión de un líder religioso hindú que fue el primero en difundir la doctrina Vedanta en Occidente en el siglo XIX. Bueno, aquí las palabras del director de la compañía. Hacemos las obras de títeres para entretenimiento, educación y motivación. Queremos que la gente tenga una mejor vida después de ver nuestros espectáculos. Guadalupe, esto sucederá a las 17 horas y hoy en la Alhóndiga de Granaditas, en punto de las 20 horas, el ballet de Amalia Hernández. Promete ser una de las funciones con más gente ahí mismo en la Alhóndiga de Granaditas, mientras que en la fachada de la iglesia de San Roque, videomapping por medio de uno de los creativos que trae el estado invitado de honor a Aguascalientes. Seguiremos informando con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Buenas tardes.